Ante la situación, vecinos de la colonia de Ciudad Real en la zona 12 de Villanueva han denunciado nuevas modalidades de delincuencia organizada. El robo de pertenencias a vehículos que se encuentran estacionados en la vía pública. Solo por ahí abajo, donde está el campo, donde está el Mayuca ahora, está más peligroso. ¿A que sí? ¿Por este sector cómo lo ves? O sea, aquí está tranquilo, solo allá abajo donde está el masaje. Si puede ser en el área de Ciudad Real 2. Sí, donde está el campo, porque como ahí los están matando ahora todos. Yo creo que ahí también debe ser lo del robo. Esto fue lo único que se limitó a decir un vecino de la colonia Ciudad Real, zona 12 de Villanueva. Igual que sus vecinos, temen no solo por la ola de violencia que azota esa colonia, sino por las nuevas modalidades de delincuencia organizada. En el video que se viralizó en las redes sociales y que ahora observa en pantalla, se observa cómo en cuestión de segundos el sujeto logra abrir la puerta de un vehículo para robar los objetos que el piloto dejó adentro. Esto sucedió en la cuarta avenida de la mencionada colonia. En él se observa también a una mujer, que aparentemente realiza una llamada telefónica, pero en realidad vigila el perímetro para alertar a su compañero en caso de notar algo que los ponga en peligro de ser descubiertos. Por lo que no contaron, fue con la valentía de un ciudadano guatemalteco que desde otro vehículo captó el robo con su cámara de celular. Atemorizados, los vecinos solicitaron mayor presencia policial, ya que sumado al tema de extorsiones, también está el de esta banda criminal, que se desplaza a bordo de una camioneta VESH.